Ya buscaba en su armario porque había perdido la razón Yo exprimía diccionarios para poder hacer una canción No me acuerdo muy bien cuántos besos dejamos en cada esquina Pero imposible olvidarme de aquel cuarto donde aquella noche subió la adrenalina Y se juntaron Rosario y la capital, se juntaron el bien y el mal Se juntaron dos almas en una zona, se juntaron Sabina y Piazola Y se juntó una religión que era puro corazón con otra que nunca existió Se juntaron dos camas y no alcanzaron para tanto fuego, tanta acción, tanto descontón Elegimos el colchón más chico y pareció de dos plazas Cuando el colchón terminó, bienvenido fue el piso y el comedor de su casa A cada beso caía una estrella y cada arañazo calmaba el dolor Juntó mi acuerdo de ella, levantó mi vaso y brindo a donde quiera que esté Por nuestra canción, y se juntaron Rosario y la capital, se juntaron el bien y el mal Se juntaron dos almas en una zona, se juntaron Sabina y Piazola Y se juntaron una religión que era puro corazón con otra que nunca existió Se juntaron dos camas y no alcanzaron para tanto fuego, tanta acción, tanto descontrol Y se juntaron dos camas y no alcanzaron para tanto fuego, tanta acción, tanto descontrol